En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante esto tiembla mi corazón y salta fuera de su sitio. Escuchad atentos el trueno de su voz, el estruendo que sale de su boca. Lanza su rayo bajo el cielo y alcanza los confines del orbe. Retruena tras él su voz, retumba de forma soberbia. Ya no retiene sus rayos en tanto resuena su voz. Atrena Dios con voz prodigiosa, él hace maravillas que ignoramos. Cuando dice a la nieve, cae a la tierra y ordena el aguacero, llueve fuerte. Interrumpe el trabajo de la gente para que todos conozcan sus obras. Los animales van a sus cubiles, se ocultan en sus madrigueras. Surge el huracán de la cámara austral. Traen el frío los vientos del norte. Al soplo de Dios se forma el hielo. Las extensiones de agua se congelan. Carga las nubes de humedad. Los nubarrones reflejan su rayo. Que alterna de uno a otro lado, iluminando todo alrededor. Para ejecutar así sus órdenes sobre la superficie del orbe. Como castigó de los pueblos de la tierra. O bien, como favor lo envía. Escucha esto tranquilo, Job. Piensa en los prodigios de Dios. ¿Sabes cómo Dios se lo ordena y su nube hace brillar el rayo? ¿Sabes cómo equilibra las nubes prodigios de una ciencia consumada? Tú, que aguantas el calor de la ropa cuando el solano alterga la tierra. ¿Podrás tener con él el firmamento duro como espejo de metal fundido? ¿Enseñanos qué hemos de decirle? No discutiremos a oscuras. ¿Hay que informarle cuando hablo? ¿Hay que comunicarle lo que dice? Por un tiempo la luz no se ve. Oculta, como está entre nubes. Pero pasa el viento y las disipa. Del norte llegan resplandores. Envuelve a Dios terrible majestad. No podemos llegar hasta el Shaddai. Sublime por su fuerza y equidad. Maestro de justicia que no oprime. Por eso, lo temen los hombres. Que lo veneren todos los sabios. Los discursos del Señor Primer discurso La sabiduría del Creador confunde a Job El Señor se dirigió a Job desde la tormenta. ¿Quién es este que designará mi designio diciendo tales desatinos? Si eres valiente, ciñete los hombros. Te voy a preguntar y tú me instruirás. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dilo, si tanto sabes y entiendes. ¿Sabes quién fijó sus medidas o quién las midió a cordel? ¿Dónde se asientan sus bases? ¿Quién puso su piedra angular Entre el vocerío de los luceros del alba Y las aclamaciones de los hijos de Dios? ¿Quién cerró el mar con sus compuertas Cuando escapaba impetuoso de su seno Cuando le ponía nubes por mantillas Nubes tormentosas por pañales Cuando le marcaba las lindes poniendo puertas y cerrojos Le dije, hasta aquí llegarás, no pasarás Aquí se estrellará el orgullo de tus olas ¿Alguna vez has mandado a la mañana O asignado su puesto a la aurora Para que agarre a la tierra por los bordes Y sacuda de ella a los malvados? ¿Para que tome forma como arcilla de sello Y quede coloreada como un vestido ¿Para que niegue a los malvados su luz Y quede roto el brazo sublevado? ¿Has entrado hasta las fuentes del mar? ¿Has paseado por el fondo del abismo? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas del país de las sombras? ¿Tienes idea de las dimensiones de la tierra? Dilo, si todo lo sabes ¿Por dónde habita la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrás llevarlas a su tierra Indicarles el camino de su casa? ¿Lo sabrás? Pues ya habías nacido Y tienes tantísimos años ¿Has llegado a los silos de la nieve? ¿Has visto los graneros de granizo? ¿Que administro para tiempos de angustia Para días de guerra y combate? ¿Por dónde se reparte la luz Y se esparce por la tierra el solano? ¿Quién abre un canal al aguacero Un camino a las nubes tormentosas Para que rieguen la tierra despobladas Zonas desérticas deshabitadas? ¿Para que sacien las soledades desoladas Y brote verdor en el páramo? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendra las gotas del rocío? ¿De qué vientre sale el hielo? ¿Quién pare la escarcha del cielo Cuando el agua se endurece como piedra Y aprisiona la faz del abismo? ¿Puede desatar los lazos de las pleyades O desatar las cuerdas de Orión? ¿Hacer salir su hora a la corona? ¿Guiar a la osa y a sus crías? ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Aplicas su fuero en la tierra? ¿Levantas tu voz a las nubes Y las masas de aguas te obedecen? ¿Tienes de mensajeros a los rayos? ¿Acuden y te dicen aquí estamos? ¿Quién puso en el ibis sabiduría? ¿Quién dio al gallo inteligencia? ¿Quién cuenta las nubes con acierto? ¿Quién inclina los cántaros del cielo Cuando el polvo se funde en una masa Y las guelbas se pegan entre sí? ¿Casas tú la presa a la leona? ¿O sacias el hambre de sus crías? ¿Cuando se ocultan en sus guaridas? ¿O acechan quietos en la maleza? ¿Quién prepara al cuervo su comida Cuando gritan adiós sus crías ¿Y vagan en busca de alimento? ¿Sabes tú? ¿Cuándo paren las rebecas? ¿Has asistido al parto de las siervas? ¿Has contado los meses de su gestación? ¿Sabes el tiempo en que paren? ¿Se acurrucan y expulsan sus crías? ¿Se desembarazan de sus hijos? Después sus cachorros crecen y medran Salen al campo y ya no regresan ¿Quién deja libertad al onagro Y suelta el ramal del asno salvaje? Yo le di la estepa por morada Su territorio en tierra salada Se ríe del tráfago de la ciudad No escucha el arriero vociferar Busca en los montes su pasto Rebusca cualquier hierba tierna ¿Está el búfalo dispuesto a servirte A pasar la noche en tu establo? ¿Puedes atarlo con la soga al arado? ¿Rastrillará las navas tras de ti? ¿Te fijarás de él porque es fuerte? ¿Le confiarás el peso de tu trabajo? ¿Piensas que le harías volver Acarreando el grano a la era? El avestruz mueve alocado las alas Como si fueran sus plumas de cigüeña o halcón Abandona en el suelo sus huevos Los deja incubar en la tierra Sin pensar que un pie puede pisarlos O una fiera salvaje aplastarlos Cruel con sus pollos Como si fueran extraños No le inquieta fatigarse en vano Es que Dios le negó sabiduría No le dotó de perspicacia Pero cuando se yergue en pie Se ríe del caballo y su jinete ¿Le das al caballo su bravura? ¿Reviste su cuello de crines? ¿Le hace saltar como langosta Lanzando resplidos que asustan? Piafa nervioso en el valle Se lanza brioso al ataque Del miedo se ríe, no teme No retrocede ante el arma En torno silban las flechas Lanzas llameantes y venablos Inquieto y nervioso devora el espacio Nadie lo sujeta al toque de trompeta Suena la trompeta y responde con relinchos Lejos todavía brabunta la batalla La voz de los jefes y el grito de guerra Vuela el halcón porque tú le enseñas Cuando despliega sus alas hacia el sur Se cierne a tus órdenes el águila Y hace su nido en la altura Vive y pecnocta entre rocas En picachos rocosos se esconde Desde allí vigila a su presa De lejos la otean sus ojos Sus pollos se nutren de sangre Donde hay muertos allí está ella Donde hay muertos allí está ella